Esta semana ha sido interesante como las últimas por los sucesos que han venido ocurriendo, tanto en el plano internacional. Esta fue la semana que marcó el debate de los debates en la candidatura presidencial de los Estados Unidos, el país de gobierno más seguido en el mundo, ¿verdad? Donde palabras más, palabras menos, Kamala Harris le dio un tapón, pero un tapón de esos a Donald Trump, tan grande que había programado o en planes un segundo debate y Donald Trump dijo no, no voy. Ese Barabucón, ese señor que es evidentemente un candidato potable y potenciable en los Estados Unidos porque la situación está pari-pari, está 50-50, poco más, un poco menos, no le conviene el debate porque con Biden él lo sacó de sus casillas, no hacía Kamala que le manejó una estrategia, forjó su personalidad y salió bien lograda. Porque ustedes saben que lo del presidente Biden es la inquina, el pleito, la cara dura, las amenazas y el miedo. Entonces esta señora con gestos, con sonrisas, con las manos, en una hizo así, miren, hizo eso que ustedes ven, se puso la mano en la barbilla y dijo no me digas, sin hablar. De manera que ahí funcionó el lenguaje corporal al millón, pero habló con categoría y eso comenzó desde el inicio cuando fue y le dio la mano, ¿verdad? Y le mostró la fortaleza de una dama para que no se equivocara. De ahí nos pasamos a la fer con Venezuela y qué bueno que el presidente Luis Abinader decidió no responder los insultos que vienen de dos individuos que la historia pronto no los juzgará, la historia pronto los sepultará. Porque esos tiranos y esos individuos que marginan, que hacen de su país todo lo que quieran, violando todos y todos los preceptos democráticos algún día, y eso no será muy lejos, todo se le cobrará a un gobierno que definitivamente está haciendo de Venezuela un achicamiento de lo que son los valores democráticos. Ambos funcionarios impronunciables para mí se han tomado la tarea de insultar al presidente dominicano. El presidente dominicano en la primera le contestó y ahora le hizo mutis y no habrá de contestar porque ellos buscan un poco de eso. Esto ha dominado bastante el panorama de la semana.